¿Ha tenido alguna reunión, tuvo alguna reunión en su día con el... ¿Con la transición de la Unión Pública de Cataluña? No, no. ¿Ningún representante del Gobierno de la Generalitat? No, porque no es mi responsabilidad en Ferrovia. ¿Esos conciertos que decía usted que llamaba a la Comunicación de Cataluña, que pudiera hablar con todos los... Es distinto, en esos conciertos sí que están, les saludamos, les hablamos y hablamos con todos. ...y a conocerles en la dexación y en el dexación que habían tenido. ¿Son tan vito, lógicamente de construcción, son tan estudiado, sin duda, 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 sin duda. Sobre todo, los conciertos, los hablamos, ese papel de Ferrovial, de San Pedro de la Unión Pública y de Cataluña, formaba parte de los objetivos de su patrocinio al Palau, y de tres entidades de la Unión Pública y de otras personas, y de más su patrocinio, como presidente y portavoz, por los que trabajaban en su patrocinio, por los que trabajaban en la Ración de la Regla, por las llenas, por los que les para, Gracias.